Buenas tardes y por aquí vamos a hacer el almuerzo. De almuerzo voy a hacer una ensalada de remolacha con zanahoria y huevos y papa. Y por aquí tenemos los huevos, huevitos duros para acompañar la ensalada. Listo. Procedemos a tapar para que vaya cocinando. Ahorita le seguiremos dando el siguiente paso. Bueno y por aquí mi hijo Simon está organizando su clóset. Está doblando su ropa que tenía un despeluque fatal. Este es mi uniforme donde yo entreno. En ese momento lo estoy organizando. Sí, porque había un reblujo de manicomio de Vargasville. Este es el uniforme de la fundación de fútbol donde yo voy, pero este es para viajar. Solamente cuando lo sacan a partidos. Cuando nos sacan a partidos, por ejemplo en Compama, Copacabana, como ven en algunos videos. En Río Negro, Confenalco, Antioquia. Este es solamente para entrenar normal. Este la única vez que lo utilizamos fue en Envigado. En donde jugamos el parche de Contranvigados. Nosotros éramos el equipo visitante. Este es el uniforme donde damos a Poblador, como la Quince. Y esta es mi ropa de casa. Bueno, y así han quedado mis uniformes donde yo entreno. Les voy a explicar para qué sirve cada uno de ellos. Este sirve para ir, donde ya les dije, a la Comuna Quince, en el Poblado. Este era mi antiguo, mi primer uniforme para entrenar normal. Esta camisa es como de un torneo, que son cuatro equipos. El mío es este, el verde. Está el equipo verde, que es el mío, el rojo, el amarillo y el azul. Este es mi nuevo uniforme para entrenar normal. Este es un uniforme de liga para cuando nos convoquen a partidos. Por ejemplo, en Cunfama, Copacabana, Río Negro y entre otros, como pueden ver en los videos. Bueno, y por aquí vamos a agregar las papas que se vayan cocinando. Esas son las papas con las que vamos a hacer la ensalada de remolacha, zanahoria y huevo duro. Tapamos para que vayan cocinando. Bueno, y por aquí tenemos las remolachas y las zanahorias enfriando para hacer la ensaladita. Nos va a quedar súper deliciosa con mayonesa y cilantro picado. Y por acá tenemos los huevitos que ya están fríos. Y por aquí les enseño las papas que les voy a echar a mi ensalada. Las tengo picaditas con un poquitico de sal, no es más. Y por acá tengo el cilantro en agua. Ya lo lavé, le saqué toda la tierra porque el cilantro trae demasiada tierra. Entonces lo tengo aquí en agüita, un poquito de agüita con vinagre. Como para sacarle un poquito más la suciedad. Bueno, y así nos va quedando la ensaladita. Ahorita les muestro cuando ya esté del todo hecha. Ay, miren cómo está mi hija de bonito. Cada día está más lindo este príncipe hermoso. Y les cuento, señoras y señores, que por acá en Medellín va a caer una tremenda aguacera. Escuchen los truenos. No sé si alcanzan a escuchar los truenos tan horribles que están cayendo. Por aquí está un poquito de mi jardín. Por aquí están mis matas. Por aquí les enseño rapidamente. Por aquí les enseño. Bueno, por aquí la veo y la ropa. No se me va a secar porque la verdad está siendo un día muy lluvioso. Por aquí están mis matas preciosas. Por aquí les voy a enseñar un poco. Miren qué flor tan bonita me echó mi novio. Bueno, él se llama novio. La ciudad de Medellín. Les enseño un poco cómo está de oscuro y de nublado. Miren hacia arriba, hacia el cielo, cómo se ve un poco de nublado. Señas que va a caer, pero se viene con toda el agua, oiga. Bueno, y por aquí es así destacando la ensalada de remolacha con zanahoria y papa y huevo cocido que está haciendo mi mamá. Bueno, y por aquí vamos a agregar el cilantro finamente picadito que ya lo tenemos. Y ya vamos a agregar la papa. Y por aquí estamos agregándole ya la papa que está fría. Y ya vamos a revolver y a echar la mayonesa. Y por aquí agregamos la mayonesa barí. Bueno, y vamos a revolver muy bien esto. Y por aquí agregamos la mayonesa barí. Barí merece darte gusto. Y por así está quedando nuestra ensalada. Así está quedando súper deliciosa. Háganla, amigos. Por favor, háganla esta ensalada deliciosa y mua, amigos. Anímese. Vamos a echar otro toquecito más de mayonesa barí. Porque barí merece darte gusto. Y pare de contar. Y así ha quedado la olla que mi mamá acabó de brillar. A ella le gusta que todo quede muy limpio. Quedó como nueva. Como pueden observar, la tapa está reluciente. Parece de un almacén, la olla. Parece salir a un almacén porque parece nueva. Bueno, y por aquí así quedó mi ensalada deliciosa. Remolacha con papa picadita. Cilantro. Mayonesa. Zanahoria. Y para decorar unos huevitos duros. ¿Qué tal les parece? En la descripción voy a dejar los ingredientes que utilice para hacer esta deliciosa y rica ensalada. Buen provecho para todos los que hayan almorzado a esta hora 2 de la tarde en Punto en Colombia. Besos y abrazos para todos. Que Dios me los bendiga. Lluvia de bendición. Y no se olviden suscribirse a nuestro canal. Maribran Vlogs. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Bye, bye.